¿Cuántos años hay esta mañana? ¿Cuántos me da? También ¿Cuántos no me voy? Yo diré Adelante La cena está lista Tengo que estudiar Tengo algo Tienes que comprar algo Mamá, tengo que estudiar Olvídale, ha pasado un mes ¿Sabes cuántos chicos hay por ahí? Guapos, simpáticos, inteligentes Y además de tu misma edad Es mejor haber amado y haber perdido Que no haber amado nunca Decía Alfred Tennyson Pero también es verdad que el amor Es un poco como jugar al póker A veces es mejor apostar Porque así tienes posibilidades de ganar ¿Quién es esa? ¿Otra hermana? No ¿Por qué no me dijiste que había vuelto? Lo habría aceptado más fácilmente Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento No tenías un motivo para estar conmigo Me has hecho creer que era por mi culpa ¿No dices nada? Es verdad En algunos casos es mejor callarse Pero yo sí quiero decirte una cosa Pronto tendré los exámenes finales Tengo que estudiar Estoy mal y no lo consigo Pero debo hacerlo Porque significa crecer Crecer, Alex ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? ¿No me has pensado más? ¿Sabes? ¿Justo ieri? ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú? 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 Gracias por ver el video.